Tal cual me tendría que vestir, ahora mismo sería... No, no tengo esto todavía Esto sí Esto también Esto sí Esto sí Esto sí Y aquí está lo que me faltaba Y aquí está lo que me faltaba Esto es el conjunto que tendría que llevar ¿Qué es este? Este Que esto es full ataque por lo que estoy viendo, ¿no? Y aquí está lo mismo Y aquí está lo que puedo decir... Oh, el, uy, el yelmo Perfecto Si, he dicho, uy, el yelmo Y me ha puesto la capucha, porque quería decir Uy, la capucha, vale No, 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 no Yo es que voy variando Según el DLC O según tal, ¿sabes? En este DLC, por ejemplo, he ido variando según el mundo En la mayoría en lo visual, porque El estilo de juego que estamos usando aquí me gusta mucho porque Me ayuda también a A A mi tipo de directo, ¿sabes? Es que es mucho más tranquilito Mucho más de Hablarnos de nuestras putas mierdas Ah, vale, 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 vale ¿Cuál es el... La capucha de Darío? Se llama capucha de Darío Es la de maestro asesino Es esta Para según que sets Puede molar un montón, sí Sí, 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 sí Me ha visto y no al mismo tiempo El tío se ha quedado loquísimo Tiene toda la pinta de que aquí no tendría que entrar todavía No sé por qué No sé por qué Vale Vale ¿Qué pasa? A ti ya te voy a pillar por orgullo Más que por otra cosa Vale Juanqui ¿Tú qué le sabes a estas cosas? ¿El arma legendaria aumenta para la trama realmente? ¿O es como una secundaria extraña? ¿Lo digo por hacer antes las dos cosas que nos faltan? ¿O hacer antes la misión? Es para no cagarla Para mí no fue factor Vale, o sea, es como... Vale, 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 vale Qué bueno, ahora que me fijo Me sale más rentable ¿What? Sí, no, un poco como nosotros, en verdad Vale Vale, esto es un jardín Así que da igual ¿What? ¡Fume! ¿Qué ha pasado? Sí, o sea, lo estoy manteniendo para hacer rápido estas zonas ¿Sabes? Que sea pinchar, pinchar, pinchar y para mi puta casa Pero en cuanto terminemos esto En cuanto tenga que ver con hacer Por sigilo, básicamente Sí Pero en cuanto termine En cuanto termine Esto de aquí que es Voy a asegurarme para no... Poca chancla ¡Aaah! Dolor Sufrimiento Tortura Haremos esto Iremos a esta esquinita de aquí a hacer Esto Y luego ya Iremos para acá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Haremos esto Iremos aquí Iremos allí Y luego vendremos aquí Y la otra esquina no me digas que mire Porque ya lo hemos hecho Vale ¿Dónde está el señor clan de que tenemos que matar? Ahí Señor, no, no, no salga No salga No se preocupe Te está más bonito muerto Vale Ahora lo único que tengo que hacer es Ir poquito a poquito Sin que me vean Matando gente Petito a petit ¡Vale! ¡Vale! La buena es ¿Y dónde mierda está este? ¿Luego este es el primer directo del año? Sí Ahí está No te había visto, perdón Yo es que, que termine el año Para mí, la época de diciembre Es Del 20 Al 31 Desear felices fiestas Luego llega El 1 Hasta Un Un momento En el cual No sé yo muy bien cuando llega exactamente Que Se dice Feliz Feliz año nuevo Para mí es La única Variable Bueno, sí Hay una variable más Y es que en invierno Entreno menos Que en épocas Donde hace calor ¿Por qué O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque me siento mucho más cómodo entrenando con calor que en frío. En frío no me gusta entrenar nada. Así que lo evito. Entreno cada tantos días. Cuando entreno lo hago más tranquilo. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. Yo no es por frío. No lo tengo claro. Yo es que me molesta. Cuando entro en calor y hace frío me molesta. En plan, noto como... Como que... En plan... ¡Ah! ¿Sabes? No sé explicarlo. No me gusta. Es la sensación que se me queda en el cuerpo. No me gusta. No me gusta. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se supone que me ha dado esto? Aquí. ¡Suscríbete! Lo que sí que me he dado cuenta es que el 90% de mejoras de habilidades están dedicadas full al daño. Ninguna el sigilo. Porque hay muy pocas que se me ocurren cosas para el sigilo. Muy pocas. Vale, ya hemos hecho este. Ahora tendríamos que ir a esta esquina de aquí. ¡Y ya está! ¿No? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Juego! ¡Fin! ¡Ven! ¿Era para qué? ¿Era para qué? No tengo dudas Hola ¿Qué te pasa? 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 Pues te lo miro yo en un momento Te lo miro ya en un momentito Mierda, en esta cuenta no es Solamente tienes una cuenta Porque en esa cuenta no me hablaste nunca ¿Por qué? Viendo cuando creaste esta cuenta Veo que esta cuenta es nueva Si me dices Cómo se terminó llamando la anterior Te lo miro Suicid barra baja joker fue creada el 30 de diciembre de 2022 Si me dices cómo se llamaba la otra cuenta Si me dices cómo se llamaba la otra cuenta Te lo miro No me mandaste nada No me mandaste nada Y no hay otra cuenta que se llame como tú Pues yo ya te digo que no Porque la acabo de mirar y no Solamente Al menos que tenga yo agregados Bueno, que yo tenga agregado No, que me salga a mí Solamente hay una cuenta Y se creó el 30 de diciembre Y yo contigo llevo sin hablar meses Así que si perdiste por algún casual Alguna cuenta Dilo ahora Porque si no No te voy a poder ayudar en nada Dilo ahora Vale. Y dale con que la abuela fuma. A ver, Joker, que hace unos meses, por cojones, tenías que tener otra cuenta de Discord. ¿Cuál es esa cuenta de Discord? ¿Al que le tiene que interesar volver al servidor? Yo en ese grupo me salí hace la vida. Fui el primero en irse. Porque no me paraban de mandar mensajes privados cuando yo ya no estaba haciendo ese contenido. Gracias. Gracias.